Bueno, voy a empezar por uno, por un aforismo que es un poco burlón. Después tengo serios, ya están muy serios, pero bueno, ha salido este y es una frase, una exclamación que dice ¿Qué lejos estoy de tu corazón y qué cerca de tu escote? Esto es una broma. Ahora vamos a buscar uno serio. Bueno, este tampoco es que sea muy serio, pero salvo las maravillas, la vida no es para tanto. Un poco irónico. Este es uno que, aunque estéis vuestros en internet, no os sentéis ofendidos. Es un poco una crítica también al fenómeno, que yo lo utilizo mucho, pero digo en internet está todo, excepto lo importante. Lo importante pues es, ya lo sabemos lo que es lo importante, eso no puede estar porque internet es todo virtual. Bueno, aquí tengo unos que son un poco medio homenajes, medio un poco ironía sobre escritores que por cierto me gustan mucho, pero digo por ejemplo, Ciorán, el conde Drácula del aforismo. No sé si les gustará a los que les gusta mucho Ciorán, pero yo lo respeto. Aquí también hay otro que también es un poco crítico, a pesar de que también respeto mucho a este escritor, pero a veces me molestan algunas cosas que dice, entonces le hago un pequeño reproche. Nietzsche, un pobre diablo muy inteligente. Respetando mucho, eh, a Nietzsche. Aquí hay uno que es menos burlón. Joseph Pla, un montén mediterráneo y disómano. Este es uno un poco autobiográfico. Salgo poco de mi biblioteca porque cuando salgo me lo paso demasiado bien. Tengo otro aquí relacionado con una película y una historia que hemos oído tantas veces y al final digo, todos tenemos la vaga sensación de que estuvimos en el Titanic. Este también, no sé, el carácter de una ciudad se puede apreciar en sus cafeterías. Cuando vas a una ciudad, vas a una cafetería, notas diferencias, ¿no? Y dices, esto es característico de esta ciudad. Este no sé por qué lo digo, pero me salen bastante sobre las hormigas. Bueno, son muy curiosas las hormigas, ¿no? Digo, nunca dejaremos los humanos de reflexionar sobre el pueblo de las hormigas. En sueños nadie es monógamo.